Viola y Sergei estaban inmersos en una acalorada discusión en el salón de la pequeña casa. Sus voces resonaron en el espacio, llenas de tensión y frustración. Viola mantuvo una expresión de preocupación en su rostro, consciente de que Vitya, su hijo de ocho años, estaba en la habitación de al lado. Esperaba fervientemente que las duras palabras intercambiadas entre ella y Sergei no traspasaran las paredes y llegaran a los sensibles oídos del niño. Sergei, con las manos apretadas en puños, expresó su descontento con la presencia constante de Vitya en sus vidas. Sostuvo que la presencia del niño interfirió con su rutina, socavó su privacidad y limitó sus actividades. Su voz resonó con ira contenida, mezclada con un toque de desesperación. Viola, por su parte, intentó mantener la calma mientras defendía a su hijo. Sostuvo que Vitya era una parte fundamental de sus vidas y merecía un hogar estable y amoroso. Su voz, aunque llena de determinación, también mostraba rastros de tristeza, reflejando la angustia de una madre dividida entre su pareja y su hijo. Mientras continuaba la discusión, Viola se dio cuenta del impacto que las palabras de Sergei podrían tener en Vitya. Se imaginó al niño curucado en su habitación, escuchando cada palabra dicha, sintiéndose no deseado e incomprendido. Esta idea sólo aumentó su determinación de encontrar una solución al impase entre ella y Sergei. Sin embargo, incluso con toda la tensión en el aire, Viola y Sergei aguantaron, conscientes de la presencia del pequeño Vitya y del daño emocional que podrían infligirle. Lucharon por encontrar un término medio, una solución que satisficiera a las necesidades de todos los involucrados. Sergei estaba sentado a la mesa de la cocina, su expresión seria reflejaba la intensidad de sus pensamientos. Miró a Viola con una mezcla de expectación y determinación, con la mente inmersa en recuerdos de conversaciones pasadas y promesas hechas. Con voz tranquila pero firme, Sergei le recordó a Viola la promesa que le había hecho años atrás, cuando aún eran jóvenes y llenos de esperanza. Mencionó el acuerdo de que comenzarían a planificar tener un hijo una vez que recibiera su título y estuviera en una posición estable en la vida. Esta promesa, que alguna vez se había hecho con tanto entusiasmo y confianza en el futuro, ahora se cernía sobre ellos como una sombra de expectativa incumplida. Sergei expresó su renuencia a apoyar financieramente a Vitya y destacó su preocupación por el impacto que el niño podría tener en sus planes para el futuro. Habló sobre la necesidad de centrarse en construir una base sólida para la familia antes de expandirla, enfatizando la importancia de la estabilidad financiera y la seguridad emocional para cualquier niño que pase a formar parte de sus vidas. Mientras Sergei expresaba sus pensamientos, Viola escuchaba en silencio y sus ojos reflejaban una compleja mezcla de emociones. Entendía las preocupaciones de Sergei, pero también sentía el dolor de la indecisión y la incertidumbre que se cernía sobre ellos. La promesa incumplida pesaba mucho sobre su conciencia, mezclándose con el amor que sentía por Vitya y su esperanza de una familia completa y feliz. Para Sergei, el futuro parecía un laberinto de posibilidades y desafíos, donde cada paso podía tener consecuencias impredecibles. Anhelaba estabilidad y control sobre su vida, pero también se encontró confrontado por el deseo de Viola y la responsabilidad que sentía hacia Vitya. Viola estaba decidida a no ceder a la presión de Sergei. Con los ojos llenos de determinación, confrontó a su compañero sobre sus exigencias, dejando claro que no estaba dispuesta a renunciar a Vitya, sin importar las dificultades que enfrentaran. Se presentó ante Sergei con valentía silenciosa, defendiendo la presencia de su hijo en sus vidas como algo innegociable. Viola expresó su profunda conexión con Vitya y su convicción de que él merecía todo el amor y apoyo que pudieran ofrecerle, independientemente de las circunstancias. Mientras confrontaba a Sergei, Viola consideró sus opciones para el futuro. Sabía que las decisiones que tomarían tendrían un impacto significativo en sus vidas y en la de Vitya. Reflexionó sobre los desafíos que enfrentarían juntos, pero también sobre la alegría y el amor que Vitya trajo a sus vidas. Por muy difícil que fuera afrontar la incertidumbre y las dificultades, Viola no podía imaginar su vida sin Vitya. Se aferró a la esperanza de que juntos encontrarían una manera de superar los obstáculos y construir un futuro mejor para su familia. Mientras las palabras de Viola resonaban en la habitación, la tensión entre ella y Sergei era palpable. Ambos sabían que se enfrentaban a una encrucijada en la que cada elección podría cambiar el curso de sus vidas para siempre. Viola estaba perdida en sus recuerdos, mientras el peso del momento presente parecía aplastarla. Cerró los ojos por un momento, dejándose envolver por recuerdos de una época más sencilla y feliz. En su mente, Viola revisó los tiempos en los que Sergei era diferente. Ella recordó lo cariñoso, afectuoso y compasivo que solía ser. Recordó las noches en que rieron juntos, los sueños que compartieron y la promesa de un futuro brillante que les esperaba. Pero ahora, ante la frialdad de Sergei y ante el dilema de Vitia, Viola se preguntaba cómo pudo haber cambiado tanto. Se preguntó qué había sucedido para convertir al hombre que amaba en alguien tan insensible a las necesidades de su propio hijo. El dolor de la pérdida y la decepción se mezcló con la confusión y la tristeza en el corazón de Viola. Se sentía como si estuviera mirando a un extraño, incapaz de conciliar la imagen del hombre que Sergei solía ser con la persona en la que se había convertido. Mientras los recuerdos seguían inundando su mente, Viola luchaba por comprender cómo habían llegado a ese punto. Se aferró a los recuerdos de los momentos felices que compartieron, buscando consuelo con la esperanza de que, en algún lugar dentro de Sergei, todavía existiera el hombre que amaba. Viola volvió a profundizar en sus recuerdos, esta vez revisando el comienzo de su relación con Sergei. Se encontró transportada al pasado, a los días soleados cuando sus corazones se encontraron por primera vez. Ella recordó vívidamente cómo empezó todo, cuando se conocieron en una fiesta de amigos en común. Viola sonrió al recordar la timidez de Sergei al acercarse a ella, sus palabras cuidadosamente elegidas y su tímida sonrisa revelando la bondad y dulzura que la habían encantado desde el principio. A medida que su relación florecía, Viola se enamoró cada vez más de Sergei. Recordó los románticos paseos que compartieron, las largas conversaciones que se prolongaron hasta altas horas de la noche y los amables gestos que él hacía para mostrar su amor y devoción. En los primeros días de su relación, Sergei se mostró atento y cariñoso, dedicándose a hacer que Viola se sintiera especial y querida. Era el perfecto caballero, siempre preocupado por garantizar su comodidad y felicidad. Para Viola, estos recuerdos fueron como un rayo de luz en la oscuridad, un recordatorio de los momentos felices que compartieron antes de que las nubes de incertidumbre se posaran sobre ellos. Pero ahora, ante las tensiones que habían surgido entre ellos, Viola se preguntó cómo todo había cambiado tan drásticamente. Se preguntó dónde había ido el hombre amable y afectuoso que había conocido y amado. Viola y Sergei tomaron una decisión que cambiaría el rumbo de sus vidas, decidieron vivir juntos. Para Viola, esta elección fue una expresión de su amor por Sergei y una declaración de su compromiso de construir un futuro juntos. Se sentía radiante de estar al lado de su amado, ansiosa por compartir cada momento con él. Sin embargo, a pesar de la felicidad de Viola, había una sombra de preocupación sobre el nuevo capítulo de sus vidas. Su hermano menor, Vitia, expresó reserva sobre la medida. Expresó su preocupación por las consecuencias que esto podría tener para ellos como familia y para su relación con Sergei. Viola intentó tranquilizar a Vitia explicándole que la decisión de vivir juntos era una demostración de amor y compromiso. Le aseguró a su hermano que nada cambiaría en el amor y el cuidado que sentía por él, y que Sergei también sería una fuente de apoyo y cariño en sus vidas. A pesar de las preocupaciones de Vitia, Viola estaba decidida a seguir adelante con su elección. Ella creía firmemente que juntos podrían superar cualquier desafío que se les presentara. Vio la mudanza como una oportunidad para crecer y fortalecer sus lazos como familia. Sergei, a su vez, recibió la decisión de vivir juntos con emociones encontradas. Estaba feliz de estar más cerca de Viola y de dar el siguiente paso en su relación, pero también sentía el peso de la responsabilidad que traía consigo este cambio. Estaba decidido a hacer todo lo que estuviera a su alcance para garantizar el bienestar y la felicidad de Viola y Vitia. Por fin ha llegado el día de la boda de Viola y Sergei, lo que marca el comienzo de una nueva etapa en sus vidas juntos. Viola estaba radiante, vestida con un elegante vestido blanco, mientras Sergei esbozaba una sonrisa de orgullo junto a su amada. La ceremonia fue emotiva, llena de amor y promesas de compromiso mutuo. Para Viola, el matrimonio representaba más que una simple unión legal, fue una confirmación pública del profundo amor que compartía con Sergei. Se sentía cómoda y segura a su lado, confiada en que juntos podrían enfrentar cualquier desafío que la vida les deparara. Mientras intercambiaban votos y anillos, Viola miró hacia el futuro con esperanza y anticipación. Anhelaba el día en que pudieran formar su propia familia, tener sus propios hijos y compartir el amor y la alegría que experimentaban como pareja. Sergei, por su parte, estaba encantado de formalizar su compromiso con Viola delante de sus amigos y familiares. Se sentía agradecido de haber encontrado a alguien que lo amaba incondicionalmente y estaba decidido a hacer todo lo posible para hacerla feliz. Mientras la fiesta nupcial estaba en pleno apogeo, Viola y Sergei bailaron juntos, enfrascados en un momento de intimidad y complicidad. Sabían que estaban iniciando un viaje que estaría lleno de altibajos, pero estaban unidos en su determinación de afrontar el futuro juntos, lado a lado. La tragedia golpeó duramente a la familia de Viola cuando la salud de su padre comenzó a deteriorarse rápidamente. Lo que comenzó como preocupaciones de salud comunes pronto se convirtió en una batalla contra una enfermedad grave e implacable. Viola y su familia se angustiaron al ver sufrir a su ser querido, impotente ante la cruel realidad de la enfermedad. Ante la gravedad de la situación, los médicos recomendaron una operación arriesgada con la esperanza de salvar la vida del padre de Viola. La familia estuvo de acuerdo, aferrándose a la esperanza de que la cirugía pudiera traer un rayo de luz a su oscura situación. Sin embargo, a pesar de los incansables esfuerzos del equipo médico y la valentía del padre de Viola, la operación no tuvo el resultado deseado. Después de la cirugía, su condición siguió empeorando, dejando a su familia en agonía ante la aterradora posibilidad de perderlo. Lamentablemente, sus peores temores se hicieron realidad cuando, tras una heroica lucha, el padre de Viola falleció. La noticia de su muerte trajo consigo una ola de dolor y sufrimiento para toda la familia, dejándolos devastados e incapaces de comprender cómo la vida podía ser tan cruel. Para Viola, la pérdida de su padre fue un dolor indescriptible. Sintió como si hubiera perdido una parte de sí misma, un ancla que la anclaba a tierra firme. Se encontró atrapada en un torbellino de emociones, desde la incredulidad hasta la ira y, finalmente, el dolor desgarrador de la pérdida. Sergei demostró ser un verdadero apoyo para Viola durante su período de luto, asumiendo todas las responsabilidades relacionadas con el funeral de su padre. Desde la planificación de los detalles hasta la coordinación de las ceremonias, estuvo presente en cada paso del camino, asegurándose de que todo se hiciera con respeto y cuidado. Viola encontró un profundo consuelo en la presencia de Sergei durante este momento difícil. Él estaba allí para abrazarla cuando le brotaban las lágrimas, para ofrecerle un hombro en el que apoyarse y para recordarle que no estaba sola en su dolor. Mientras se apresuraba a encargarse de las formalidades del funeral, Sergei permaneció al lado de Viola, sosteniéndola con su amor y apoyo inquebrantable. Él asumió el papel de Roca, ofreciéndole estabilidad y fuerza cuando más lo necesitaba. Además de ocuparse de las tareas prácticas, Sergei también se esforzó por brindarle a Viola consuelo emocional. Él siempre estuvo allí para escuchar sus preocupaciones, ofrecerle palabras de aliento y simplemente estar ahí para ella cuando necesitaba un hombro sobre el que llorar. Para Viola, el apoyo de Sergei fue una fuente invaluable de consuelo durante un momento de profunda tristeza y pérdida. Su presencia constante y su cariñoso cuidado la ayudaron a afrontar su dolor con valentía y dignidad, permitiéndole honrar la memoria de su padre de la mejor manera posible. Con la llegada de Vity a vivir con Viola y Sergei, comenzó a desarrollarse una nueva dinámica familiar. Para Viola, este cambio fue motivo de preocupación. Se preguntó cómo se adaptaría Vity a su nuevo hogar y cómo se sentiría viviendo con ella y Sergei a tiempo completo. La preocupación de Viola era una mezcla de ansiedad y responsabilidad, ya que quería asegurarse de que Vity a se sintiera amado y cuidado en su nuevo hogar. Por otro lado, Sergei pareció aceptar la situación con más calma. Demostró una actitud de aceptación y voluntad de recibir a Vity a su casa. Su postura aparentemente tranquila y confiada transmitía una sensación de estabilidad y seguridad, lo que tranquilizó a Viola hasta cierto punto. Mientras se preparaban para recibir a Vity a su casa, Viola y Sergei discutieron los ajustes necesarios para acomodar al nuevo miembro de la familia. Planearon crear un espacio acogedor y confortable para Vity, asegurándose de que se sintiera bienvenido e integrado desde el primer día. Viola luchó por mantener una actitud positiva y acogedora ante la llegada de Vity, incluso cuando sus preocupaciones persistían. Estaba decidida a hacer todo lo que estuviera a su alcance para garantizar el bienestar y la felicidad del niño, y contaba con el apoyo de Sergei para lograrlo. Sergei comenzó a mostrar signos de resentimiento hacia la presencia de Vity en la casa, lo que hizo que Viola se preocupara por el impacto de este cambio de actitud en su hijastro. Este cambio en el comportamiento de Sergei no pasó desapercibido para Viola, quien empezó a notar un distanciamiento emocional entre su marido y su hijo. El resentimiento de Sergei era palpable, manifestándose en pequeños gestos y comentarios sarcásticos que escapaban de sus labios. Viola observó con aprehensión cómo el ambiente en casa se volvía tenso y cargado de incomodidad. Para Viola, la preocupación era doble. Por un lado, temía por el bienestar emocional de Vity, que podía sentir el cambio de actitud de Sergei, y por otro lado, le preocupaba el impacto que esto tendría en su relación con Sergei. Sabía que la creciente tensión podría ejercer una presión adicional sobre su matrimonio y la armonía familiar. Mientras intentaba equilibrar sus preocupaciones y responsabilidades, Viola luchaba por comprender que había llevado a Sergei a cambiar tan drásticamente su postura hacia Vity. Se preguntó si había algo específico que desencadenaba ese resentimiento o si era una acumulación de pequeñas fricciones y frustraciones. Por más que lo intentó, Viola no pudo encontrar una respuesta clara a sus preguntas. Se sentía atrapada en una situación difícil, dividida entre su lealtad hacia Sergei y su instinto protector hacia Vity. Viola y Sergei se vieron envueltos en una acalorada discusión sobre el futuro de Vity. Las tensiones que se habían ido acumulando durante mucho tiempo finalmente llegaron a un punto crítico y ahora se enfrentaban a una encrucijada que requería una decisión difícil. Sergei expresó su renuencia a seguir apoyando a Vity, destacando los desafíos financieros y emocionales que su presencia les planteaba. Sostuvo que se debía dar prioridad al bienestar de la familia en su conjunto y que ya no podían darse el lujo de ignorar las consecuencias de mantener a Vity bajo su techo. Por otro lado, Viola se negó categóricamente a abandonar a Vity. Ella defendió con vehemencia su posición, argumentando que no podía darle la espalda a su hermano menor, especialmente después de la reciente pérdida de su padre. Para Viola, el amor y el compromiso con la familia no eran negociables y estaba decidida a hacer todo lo necesario para garantizar que Vity recibiera cuidado y protección. La discusión entre Viola y Sergei estuvo marcada por intensas emociones y duras palabras. Ambos se mostraron firmes en sus convicciones, defendiendo cada uno su punto de vista con fervor y determinación. Para Sergei, la situación presentaba un difícil dilema. Se encontró ante el desafío de conciliar sus propios intereses y preocupaciones con los deseos y necesidades de Viola y Vitya. Luchó por encontrar una solución que fuera justa y equilibrada para todos los involucrados, pero sus propias reservas y preocupaciones hicieron difícil ver una salida clara. Decidida a luchar por el bienestar de Vitya, Viola tomó una decisión firme y valiente. Reconoció que a pesar de las dificultades y tensiones en su relación con Sergei, su principal prioridad era garantizar que su hermano menor recibiera el amor y el apoyo que necesitaba. Viola se sentó con Vitya y le compartió su decisión. Le prometió a su hermano que siempre estaría ahí para él, sin importar lo que Sergei pudiera decir o hacer. Viola enfatizó que Vitya era parte de su familia y que haría todo lo que estuviera a su alcance para protegerlo y cuidarlo. Vitya recibió las palabras de Viola con una mezcla de gratitud y alivio. Se sintió reconfortado al saber que su hermana mayor estaba a su lado, lista para defenderlo y apoyarlo en la adversidad. Para Vitya, esto significó más que palabras, era una promesa de amor y seguridad en una época de incertidumbre e inestabilidad. Mientras le comunicaba su decisión a Vitya, Viola sintió una sensación de determinación renovada. Estaba dispuesta a afrontar cualquier desafío que se le presentara, sabiendo que su vínculo con Vitya era más fuerte que cualquier obstáculo que pudieran encontrar. Sin embargo, Viola también era consciente de los desafíos que su decisión podría traer a su relación con Sergey. Sabía que tendría que afrontar las consecuencias de sus decisiones, pero estaba preparada para afrontar la adversidad en nombre de sus seres queridos. Esa noche Viola y Sergey yacían en la cama como extraños, un sentimiento que nunca antes habían experimentado en su relación. El ambiente entre ellos estaba lleno de tensión y resentimiento, reflejando las heridas emocionales que se habían acumulado con el tiempo. Ambos estaban heridos y heridos, sintiéndose traicionados y desilusionados por el curso que habían tomado sus vidas. Viola se sintió herida por el cambio de actitud de Sergey hacia Vitya, mientras que a Sergey le molestaba la insistencia de Viola en anteponer las necesidades de su hermano a las de ellos como pareja. Mientras yacían uno al lado del otro, el pesado silencio entre ellos era ensordecedor. Cada uno estaba perdido en sus propios pensamientos y emociones, incapaces de encontrar las palabras adecuadas para expresar la confusión interior que estaban experimentando. Para Viola, la sensación de distancia entre ella y Sergey era devastadora. Se preguntó cómo habían llegado a ese punto, cómo el amor que una vez los unió se había convertido en resentimiento y desconfianza. Se sintió desolada al pensar que tal vez nunca recuperarían lo que perdieron. Por otro lado, Sergey luchaba por procesar sus propias emociones. Se sintió traicionado por la decisión de Viola de priorizar a Vitya por encima de su relación, preguntándose si realmente conocía a la mujer con la que se había casado. Le molestaba la forma en que las circunstancias habían cambiado y transformado su vida de maneras que ya no podía reconocer. A medida que avanzaba la noche y persistía el silencio, Viola y Sergey se enfrentaron a la dura realidad de que algo fundamental había cambiado entre ellos. Se encontraban en una encrucijada y no sabían hacia dónde ir a partir de ahí. Viola, sintiéndose abrumada por la tensión en su relación con Sergey, buscó consuelo y guía en su amiga de confianza, Massa. En una conversación franca y sincera, Viola habló sobre las dificultades que enfrentaba y compartió sus preocupaciones sobre el futuro de su matrimonio. Massa escuchó atentamente mientras Viola describía su situación, captando el dolor y la angustia en sus palabras. Después de escuchar atentamente, Massa le ofreció su sincero consejo, animando a Viola a priorizar su propia felicidad. Le recordó a Viola que, al fin y al cabo, su felicidad y bienestar eran primordiales en cualquier relación. Massa aconsejó a Viola que reflexionara sobre sus propias necesidades y deseos, recordándole que era importante no perderse en las expectativas y demandas de los demás, incluso de aquellos a quienes amaba. Massa destacó la importancia de que Viola encuentre un equilibrio saludable entre el cuidado de los demás y el cuidado de sí misma. Animó a Viola a ser honesta consigo misma acerca de lo que realmente quería y necesitaba en su vida, incluso si eso significaba tomar decisiones difíciles. Para Viola, las palabras de Massa resonaron profundamente. Se encontró ante la necesidad de reevaluar sus prioridades y tomar decisiones que fueran fieles a ella misma. Viola sintió una renovada sensación de claridad y determinación, fortalecida por el apoyo y los consejos de su amiga. Sin embargo, las palabras de Massa también trajeron consigo un peso adicional de responsabilidad. Viola se dio cuenta de que la búsqueda de su propia felicidad podría tener importantes repercusiones en su relación con Sergei y su familia en general. Sabía que tendría que afrontar decisiones difíciles y afrontar las consecuencias de sus decisiones. Viola escuchó atentamente las palabras de Massa, pero, contrariamente a lo esperado, no estuvo de acuerdo con el consejo de su amiga. Se negó a abandonar a Vitia, incluso si eso significaba afrontar posibles consecuencias para su matrimonio y su propia felicidad. Para Viola, la conexión con Vitia era más que una cuestión familiar, se trata de principios y valores fundamentales. Creía firmemente que no podía darle la espalda a su hermano menor, especialmente después de la pérdida de su padre y el cambio radical en su vida. La idea de abandonar a Vitia era inconcebible para Viola. Se veía a sí misma como la única persona capaz de cuidar y proteger a su hermano, y estaba dispuesta a hacer todo lo que estuviera a su alcance para garantizar su bienestar, incluso si eso significaba sacrificar su propia felicidad. A pesar de las crecientes tensiones en su matrimonio con Sergei, Viola no estaba dispuesta a comprometer sus principios y valores. Sabía que enfrentaría desafíos difíciles en el futuro, pero estaba decidida a enfrentarlos de frente, sin darse por vencido con Vitia. La negativa de Viola a seguir el consejo de Massa reflejaba su profunda convicción y lealtad hacia su hermano menor. Estaba dispuesta a afrontar cualquier obstáculo para asegurarse de que Vitia recibiera el amor y el apoyo que necesitaba, incluso si eso significaba afrontar las consecuencias de su matrimonio con Sergei. Mientras reflexionaba sobre su decisión, Viola sintió una sensación de paz interior. Sabía que estaba haciendo lo que creía correcto, siguiendo su corazón y defendiendo lo que creía. Y con Vitia a su lado, se sentía más fuerte y decidida que nunca. Viola decidió abordar la situación con Sergei una vez más, esperando encontrar una solución que fuera satisfactoria para ambos. Ella se acercó a él con un plan financiero detallado para cuidar de Vitia, con la esperanza de que pudiera aliviar algunas de las preocupaciones de Sergei. Con una mezcla de nerviosismo y determinación, Viola le presentó su plan a Sergei y le explicó cómo podrían ajustar sus gastos y presupuesto para incluir las necesidades. Adicionales de Vitia Destacó los recortes que estaban dispuestos a hacer en otras áreas y las formas en que podían ahorrar dinero para garantizar que Vitia estuviera bien atendido. Sin embargo, para frustración de Viola, Sergei rechazó inmediatamente la propuesta. Se negó a considerar cualquier plan que implicara asumir más responsabilidades financieras relacionadas con Vitia, enfatizando sus preocupaciones sobre el impacto de esto en su propio futuro y estabilidad financiera. El rechazo de Sergei fue un duro golpe para Viola, que había puesto sus esperanzas en encontrar una solución que pudiera satisfacer a ambas partes. Se sintió desanimada e impotente ante la aparente falta de voluntad de Sergei para encontrar un término medio. Mientras intentaba procesar la respuesta de Sergei, Viola se sintió dividida entre su lealtad a Vitia y su compromiso con su matrimonio. Sabía que tendría que encontrar una manera de equilibrar estas dos partes de su vida, pero no sabía por dónde empezar. Viola finalmente tomó una decisión difícil pero necesaria. Después de mucha reflexión y discusiones frustrantes con Sergei, decidió dejarlo para cuidar de Vitia. Consciente de los desafíos que enfrentaría al tomar esta decisión, Viola estaba decidida a priorizar el bienestar de su hermano menor, incluso si eso significaba sacrificar su matrimonio. La decisión de Viola no se tomó a la ligera. Sabía que dejar a Sergei sería una elección dolorosa, plagada de incertidumbre y desafíos. Sin embargo, su lealtad hacia Vitia era inquebrantable y no podía ignorar el llamado de su corazón de cuidar y proteger a su hermano. Viola era consciente de que su decisión tendría un profundo impacto en su vida y en la de todos los involucrados. Se preparó para enfrentar lo desconocido con coraje y determinación, sabiendo que estaba haciendo lo que consideraba correcto para su familia. Mientras se despedían, Viola sintió una mezcla de emociones, tristeza por la pérdida de su matrimonio, pero también una sensación de alivio y liberación al seguir su propio camino. Sabía que había elegido el camino más difícil, pero también el más auténtico y fiel a sí misma. Viola se despidió de Sergei con el corazón apesadumbrado, pero también con una sensación de paz interior. Sabía que estaba siguiendo el camino correcto, aunque fuera el más difícil. Y con Vitia a su lado, se sentía segura de poder afrontar cualquier desafío que le deparara el futuro. Viola afrontó el difícil momento de despedirse de Sergei. Con el corazón apesadumbrado, comenzó a empacar sus cosas, preparándose para una vida sin él a su lado. Cada objeto que empacó fue un doloroso recordatorio de lo que estaba dejando atrás, no sólo un matrimonio, sino una vida compartida, llena de recuerdos y promesas incumplidas. Mientras doblaba cuidadosamente su ropa, Viola reflexionó sobre los momentos felices que había compartido con Sergei. Recordó los días de risas y complicidades, los viajes juntos y las noches acogedoras en casa. Estos recuerdos le trajeron una mezcla de nostalgia y tristeza, pues sabía que nunca más podría revivir esos momentos con él. Mientras empacaba sus pertenencias, Viola también enfrentó los desafíos prácticos de comenzar una nueva vida sola. Sabía que tendría que encontrar un nuevo lugar para vivir, afrontar problemas económicos y reorganizar su rutina diaria. Fue un proceso aterrador y desconocido, pero estaba decidida a afrontarlo con valentía y determinación. Mientras miraba alrededor de la habitación que una vez llamó hogar, Viola sintió una oleada de tristeza y melancolía. Ese espacio que solía estar lleno de amor y calidez ahora se sentía vacío y frío. Sabía que dejar a Sergei sería difícil, pero también sabía que era la decisión correcta para ella y Vitia. Viola se encontró frente a una nueva realidad cuando se mudó a su nuevo apartamento con Vitia. Enfrentó la tarea con una mezcla de emociones, ansiedad por lo desconocido, tristeza por lo que había dejado atrás, pero también un sentido de determinación y esperanza para el futuro que tenía por delante. Al entrar al nuevo apartamento, Viola sintió que se le encogía el corazón al darse cuenta de que este sería el nuevo hogar que ella y Vitia compartirían juntos. Al principio el espacio le pareció vacío e impersonal, pero supo que con el tiempo podrían transformarlo en un lugar acogedor y reconfortante. Mientras desempacaba sus cosas, Viola comenzó a prepararse para enfrentar los desafíos que se avecinaban. Sabía que no sería fácil vivir la vida como madre soltera, pero estaba decidida a ser lo mejor para Vitia. Él era su máxima prioridad y haría todo lo que estuviera a su alcance para garantizar su bienestar y felicidad. Viola también reconoció que esta nueva realidad implicaba asumir más responsabilidades que nunca. Ella sería responsable de todas las decisiones relacionadas con su vida y la de Vitia, desde cuestiones financieras hasta asuntos prácticos del día a día. Era una carga pesada, pero estaba dispuesta a llevarla por el bien de su hermano. A pesar de las incertidumbres y los desafíos que enfrentaría, Viola estaba agradecida de tener a Vitia a su lado. Su presencia fue una fuente constante de consuelo y apoyo, recordándole que no estaba sola en este viaje. Se convertirían en un equipo, enfrentando juntos los altibajos de la vida, como siempre lo habían hecho. En su primer día en su nuevo hogar, Viola y Vitia se enfrentaron a una mezcla de emociones mientras exploraban juntos un entorno desconocido. Viola estaba decidida a hacer que este nuevo capítulo de sus vidas fuera lo más acogedor y reconfortante posible para Vitia, e hizo todo lo posible para asegurarse de que se sintiera seguro llamado. Tan pronto como entraron al apartamento, Viola se propuso mostrarle a Vitia cada rincón, explicándole cómo sería su nuevo hogar y dónde estarían sus cosas. Intentó mantener un tono ligero y alegre, aunque por dentro estaba nerviosa. Quería transmitir la sensación de que se embarcaban juntos en una apasionante aventura. Vitia, a su vez, estaba un poco preocupado por todos los cambios que lo rodeaban. Se aferró a Viola con fuerza, con los ojos muy abiertos y llenos de incertidumbre. Viola sintió que se le hundía el corazón al ver la expresión preocupada de su hermano menor, pero hizo todo lo posible por calmarlo y asegurarle que todo estaría bien. A lo largo del día, Viola se dedicó a hacer que el nuevo hogar fuera lo más acogedor posible para Vitia. Preparó una comida reconfortante, su especialidad, con la esperanza de que aportara algo de consuelo y familiaridad a la habitación. Compartieron comida juntos en la mesa, hablando de sus esperanzas y sueños para el futuro. Viola también se aseguró de que la habitación de Vitia estuviera ordenada y fuera cómoda, con sus juguetes favoritos y artículos personales ordenados cuidadosamente en todo el espacio. Ella quería que él se sintiera seguro en su nuevo entorno, lejos de toda la incertidumbre que habían enfrentado recientemente. Cuando el día llegó a su fin, Viola se dio cuenta de que estaba agotada, pero también agradecida de haber pasado ese precioso tiempo con Vitia. A pesar de los desafíos que le esperaban, sintió que una sensación de esperanza y determinación crecía en su interior. Estaban juntos y eso era lo único que importaba. Hacer frente al cambio resultó ser un desafío monumental para Viola. En los días posteriores a su mudanza a su nuevo apartamento con Vitia, se encontró luchando por adaptarse a su nueva vida. Aunque sabía que dejar a Sergey era la decisión correcta, era difícil ignorar el vacío dejado por su ausencia. Viola extrañaba los momentos compartidos con Sergey, las conversaciones tardías, los abrazos reconfortantes y el sentido de compañerismo que compartían. A veces se encontraba mirando su teléfono, anhelando escuchar su voz o recibir un mensaje suyo. Sin embargo, sabía que no podía echarse atrás en su decisión. Había elegido seguir su corazón y priorizar el bienestar de Vitia. La ausencia de Sergey también provocó una serie de emociones encontradas en Viola. Se preguntó si había tomado la decisión correcta, si podría haber hecho algo diferente para salvar su matrimonio. Sin embargo, estos pensamientos fueron rápidamente reemplazados por la determinación de seguir adelante y enfrentar los desafíos que presentaba la vida. A pesar de las dificultades, Viola se esforzó por mantenerse fuerte y positiva por el bien de Vitia. Sabía que tenía que ser un ejemplo de valentía y resiliencia para su hermano menor, mostrándole que juntos podían superar cualquier obstáculo. Se dedicó a crear un entorno seguro y enriquecedor para Vitia, incluso si eso significaba sacrificar sus propias necesidades y deseos. En los momentos más difíciles, Viola encontró consuelo en la compañía de Vitia. Su amor y apoyo incondicionales fueron una fuente constante de fortaleza e inspiración para ella. Se sintió agradecida de tenerlo a su lado, recordándole que no estaba sola en este viaje. Vitia asumió el papel de apoyar a Viola lo mejor que pudo, a pesar de que estaba lidiando con su propio dolor y confusión. Desde el momento en que se mudaron a su nuevo departamento, él se esforzó por ser el pilar de fortaleza de su hermana, ofreciéndole todo el apoyo y consuelo que pudo reunir. A pesar de su corta edad, Vitia entendió que Viola estaba pasando por un momento difícil. Podía ver la tristeza en sus ojos y sentir el peso de la angustia que llevaba en su corazón. Decidido a ayudar de alguna manera, Vitia se dedicó a ser el apoyo emocional de su hermana, ofreciéndole palabras de aliento y consuelo cada vez que lo necesitaba. En los momentos en que Viola se sentía más deprimida, Vitia estaba allí para levantarle el ánimo. Hizo todo lo posible para distraerla, contándole historias divertidas o simplemente sentándose a su lado en silencio, haciéndole saber que no estaba sola. Su presencia constante fue un reconfortante recordatorio para Viola de que estaban juntos en este viaje. Incluso cuando su propio dolor amenazaba con consumirlo, Vitia se esforzó por ser fuerte para Viola. Reprimió sus propias emociones para concentrarse en ayudar a su hermana a superar el dolor de la separación. Era una tarea difícil para alguien tan joven, pero Vitia estaba decidido a estar ahí para Viola pasar a lo que pasara. A veces, Viola se daba cuenta de lo mucho que Vitia intentaba ser su apoyo y eso la conmovía profundamente. Sintió una mezcla de gratitud y tristeza al ver a su hermano menor sacrificar su propia felicidad para estar a su lado. Sabía que era muy afortunada de tenerlo como compañero de viaje en este momento difícil de sus vidas. Viola y Vitia se vieron inmersos en una nueva realidad después de mudarse a su nuevo apartamento. Con el paso de los días comenzaron a establecer una nueva rutina, buscando equilibrar las exigencias del trabajo, los estudios y el cuidado mutuo. Viola estaba decidida a garantizar que Vitia recibiera toda la atención y el cuidado que necesitaba, al mismo tiempo que se esforzaba por mantener su propio equilibrio entre trabajo y estudios. Las mañanas empezaban temprano y Viola preparaba el desayuno para Vitia antes de apresurarse a prepararse para ir al trabajo. Hizo todo lo posible para asegurarse de que Vitia estuviera listo para ir a la escuela a tiempo, organizando su ropa y preparando su mochila con anticipación. Durante el día, Viola se dividía entre sus responsabilidades laborales y sus estudios, encontrando momentos preciosos para dedicarse a los libros y al aprendizaje siempre que era posible. Se esforzó por mantener un equilibrio saludable entre ambos, priorizando el cuidado de Vitia siempre que fuera necesario, incluso si eso significaba sacrificar su propio tiempo y energía. Por la noche, Viola y Vitia se reunían para compartir una comida casera, mientras hablaban de sus días y planeaban qué hacer al día siguiente. Viola se propuso reservar tiempo de calidad para pasar con Vitia, disfrutando cada momento juntos para fortalecer su vínculo y construir recuerdos preciosos. A pesar de los desafíos y exigencias de la vida cotidiana, Viola estaba decidida a crear una atmósfera de amor y estabilidad para Vitia. Ella hizo todo lo posible para asegurarse de que él se sintiera seguro llamado, incluso en los momentos más difíciles. Y Vitia, a su vez, hizo todo lo posible por ayudar a Viola siempre que pudo, ofreciéndole su apoyo y compañía cuando más lo necesitaba. Viola a menudo se encontraba inmersa en recuerdos de Sergei. Los recuerdos de su tiempo juntos invadieron su mente en los momentos más inesperados, trayendo consigo una ola de anhelo y nostalgia. Extrañaba su presencia a su lado, su cálida risa y su apoyo incondicional. Sin embargo, Viola sabía que necesitaba seguir adelante a pesar del dolor que sentía. Los recuerdos de Sergei surgieron en momentos inesperados, al pasar por lugares que solían frecuentar juntos, al ver objetos que había dejado atrás o simplemente al cerrar los ojos y revivir los momentos felices que compartían. Cada recuerdo era un cuchillo afilado que se clavaba en su corazón y la dejaba sintiéndose vacía. Extrañara a Sergei y era una presencia constante en su vida, una sombra que la seguía a donde quiera que fuera. Se encontró anhelando su compañía, deseando poder retroceder en el tiempo y revivir los días felices que habían compartido juntos. Sin embargo, Viola sabía que el pasado no se podía cambiar y que necesitaba aceptar la realidad de su separación. A pesar del dolor del anhelo, Viola se negó a dejar que eso la consumiera. Intentó con todas sus fuerzas concentradas, en el presente, en su papel en el cuidado de Vitia y en la construcción de una nueva vida para ambos. Cada día encontraba la fuerza para seguir adelante, a pesar del dolor que sentía en su corazón. A veces, Viola se preguntaba qué habría sido si las cosas hubieran sido diferentes, si ella y Sergei hubieran seguido juntos. Sin embargo, estos pensamientos sólo la entristecieron aún más, haciéndole darse cuenta de que era hora de dejar atrás el pasado y mirar hacia el futuro con esperanza y determinación. Viola se encontró inmersa en una batalla silenciosa contra la soledad. Desde su separación de Sergei, la ausencia de su compañía pesa sobre ella como una sombra constante, dejándola sola para afrontar los retos de la vida. Extrañaba la reconfortante presencia de Sergei a su lado, la sensación de tener alguien con quien compartir sus alegrías y tristezas. Sin embargo, a pesar del vacío que sentía en su corazón, Viola se negó a dejar que la soledad la dominara. Las noches eran los momentos más difíciles para Viola, cuando la casa estaba en silencio y los pensamientos se volvían más intrusivos. Se encontró perdida en sus propios pensamientos, pensando en recuerdos del pasado y cuestionando las decisiones que había tomado. La soledad parecía envolverla como un manto, asfixiándola con su presencia opresiva. Sin embargo, Viola era una luchadora. A pesar del dolor que sentía, luchó por encontrar formas de afrontar su soledad. Realizaba actividades que la mantenían ocupada y distraída, como estudiar, trabajar o realizar pasatiempos que disfrutaba. También buscaba la compañía de amigos y familiares siempre que era posible, encontrando consuelo en las conversaciones y las risas compartidas. Además, Viola encontró consuelo en la presencia de Vitya. Aunque estaban sólo ellos dos en casa, crearon un ambiente de calidez y compañerismo, compartiendo momentos de ternura y conexión que ayudaron a llenar el vacío dejado por la ausencia de Sergei. Vitya se había convertido en su fuente de fortaleza y apoyo, una luz brillante en medio de la oscuridad de la soledad. Viola emanaba un aura de resiliencia ante las adversidades que la vida le imponía. A pesar de las tormentas emocionales que asolaban su corazón, se negó a ceder a la tristeza y se centró en cuidar de Vitya con determinación inquebrantable. Su fuerza interior fue como un faro que la guió a través de las noches oscuras de incertidumbre. Incluso en los momentos más difíciles, Viola se mantuvo firme en su determinación de crear un ambiente seguro y amoroso para su hermano menor. Se levantaba cada mañana con un propósito claro en mente, ser el refugio seguro de Vitya, incluso si su propio barco navegaba en mares turbulentos. Viola encontró fuerza en su vínculo con Vitya. Cuidarlo era su máxima prioridad y asumió esta responsabilidad con dedicación y cariño. Se esforzó por ser más que una simple figura de autoridad, quería ser una fuente de amor y apoyo incondicional para Vitya, ofreciéndole la seguridad emocional que tanto necesitaba. A pesar de los desafíos que enfrentó, Viola nunca mostró debilidad frente a Vitya. Quería ser un ejemplo de valentía y resiliencia para él, mostrándole que incluso en los momentos más oscuros, todavía había luz y esperanza. Eligió afrontar cada día con determinación, negándose a dejar que la tristeza la consumiera. Además de cuidar a Vitya, Viola también encontró formas de nutrir su propia alma. Dedicó un tiempo precioso a cuidar de sí misma, ya fuera a través de momentos de reflexión tranquila, actividades que le proporcionaban alegría o buscando apoyo emocional de amigos y familiares. Comprendió la importancia de cuidar su propia salud mental y emocional, sabiendo que sólo podría ser una madre fuerte y presente para Vitya si se sentía bien consigo misma. Vitya empezaba a adaptarse a su nueva realidad. En los primeros días después de la mudanza, se encontró inmerso en un mar de emociones encontradas. Extrañaba a sus padres y el consuelo familiar que había conocido toda su vida, pero poco a poco encontró consuelo y seguridad en la presencia de Viola. La ausencia de sus padres dejó un vacío en su corazón, una sensación de pérdida que le costaba comprender. Se encontró pensando en ellos a menudo, recordando los momentos felices que compartieron juntos y añorando su compañía. Sin embargo, a medida que pasaban los días, Vitya comenzó a darse cuenta de que, aunque sus padres estaban físicamente ausentes, el amor y el cuidado de Viola llenaron parte del vacío dejado por su partida. Viola se había convertido en una figura de apoyo fundamental en la vida de Vitya. Ella siempre estuvo ahí para él, ofreciéndole un hombro sobre el cual llorar, un oído atento para escuchar sus preocupaciones y un abrazo reconfortante en momentos de tristeza. Vitya encontró consuelo en la presencia cálida y acogedora de Viola, sabiendo que ella haría cualquier cosa para que su transición fuera más suave y menos dolorosa. A medida que los días se convirtieron en semanas, Vitya comenzó a adaptarse a su nueva rutina. Se involucró en sus actividades escolares y trató de distraerse con juegos y juegos. Poco a poco, los momentos de tristeza se fueron haciendo menos frecuentes, sustituidos por la alegría de descubrir nuevas experiencias con Viola. La relación entre Vitya y Viola se hacía cada día más fuerte. Compartieron risas, secretos y sueños, construyendo una conexión basada en el amor, la confianza y el apoyo mutuo. Vitya encontró consuelo en la presencia constante de Viola, sabiendo que sin importar los desafíos que enfrentara, ella siempre estaría a su lado para ayudarlo a superarlos. Viola encontró consuelo y apoyo en sus amigos durante los momentos difíciles que enfrentó después de su separación de Sergei. Se convirtieron en una fuente de fortaleza y consuelo para ella, ayudándola a afrontar su pérdida y animándola a seguir adelante con valentía y determinación. Cuando Viola se sentía más vulnerable y sola, sus amigos estaban ahí para ella, listos para ofrecerle el hombro que necesitaba. La escucharon pacientemente mientras ella compartía sus preocupaciones y ansiedades, ofreciéndole palabras amables y alentadoras para consolarla en sus momentos más dolorosos. Además de ofrecerle apoyo emocional, los amigos de Viola también estaban dispuestos a ayudarla con las tareas prácticas del día a día. Se ofrecieron a ayudar con la mudanza, ofreciéndose a empacar cajas o montar muebles en el nuevo apartamento. Sus acciones de apoyo no sólo aliviaron la carga de Viola, sino que también demostraron cuánto la amaban y apoyaban quienes la rodeaban. En medio de la agitación emocional que enfrentó, Viola encontró consuelo en la presencia de sus amigos. Le recordaron que no estaba sola en su viaje y que siempre tendría personas a su lado para ayudarla a superar cualquier obstáculo que se le presentara. Sus palabras de aliento y apoyo sirvieron como un recordatorio constante de que era amada y valorada, incluso en los momentos más oscuros de su vida. Viola se encontró frente a un futuro incierto, lleno de desafíos e incertidumbres. Mientras enfrentaba las dificultades del presente, no podía evitar reflexionar sobre lo que le separaba el futuro a ella y a Vitia. Preocupaciones y preguntas inundaron su mente, pero en medio de la turbulencia de pensamientos, una determinación inquebrantable la impulsó a seguir adelante. Sabía que los caminos que se extendían ante ella estaban llenos de obstáculos y dificultades. La responsabilidad de cuidar de Vitia pesaba mucho sobre sus hombros y el futuro incierto añadió una capa adicional de preocupación. Sin embargo, Viola estaba decidida a afrontar cualquier desafío que se le presentara, con valentía y resiliencia. Mientras reflexiona sobre las incertidumbres del futuro, Viola encuentra fuerza en su amor por Vitia. Él era su máxima prioridad y haría cualquier cosa para garantizar su bienestar y felicidad. Cada decisión que tomó, cada paso que dio, lo hizo con el objetivo de brindarle un futuro mejor a su hermano menor. A pesar de las dificultades que enfrentó, Viola se mantuvo firme en su determinación de hacerlo mejor para Vitia. Buscó soluciones creativas a los desafíos que surgieron, aprovechando al máximo los recursos disponibles y buscando apoyo donde fuera necesario. Su resiliencia y capacidad de adaptación fueron verdaderos testimonios de su dedicación como hermana y cuidadora. Mientras reflexionaba sobre el futuro, Viola también encontró consuelo en la idea de que no estaba sola. Tenía amigos y familiares que estaban a su lado, dispuestos a ofrecer ayuda y apoyo cuando fuera necesario. Esta red de apoyo fue una fuente de fortaleza y aliento para Viola, recordándole que no tenía que enfrentar sola los desafíos del futuro. Vitia, poco a poco, empezó a recorrer el camino del crecimiento y desarrollo. A medida que los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses, Viola notó los cambios sutiles que ocurrían en su hermano menor. Se estaba volviendo más independiente y adquiría habilidades y conocimientos que le ayudarían a afrontar el mundo con confianza. Uno de los primeros cambios notables fue la forma en que Vitia comenzó a responsabilizarse de sí mismo. Mostró interés en aprender tareas cotidianas sencillas, como limpiar su propia habitación, preparar sus comidas básicas y cuidar su propia ropa. Viola observó con orgullo cómo luchaba por lograr estas tareas, animándolo y elogiando sus esfuerzos con cada pequeño logro. Además, Vitia también estaba empezando a demostrar una mayor capacidad para tomar decisiones por sí mismo. Expresó sus preferencias y opiniones con mayor claridad, mostrando un sentido de individualidad y autonomía que antes no era tan evidente. Viola fomentó este crecimiento, permitiéndole expresar su identidad y tomar sus propias decisiones siempre que fuera posible. A medida que Vitia se volvió más independiente, Viola notó cómo esto alivió parte de la carga que llevaba. Se volvió más capaz de cuidar de sí mismo en ciertas situaciones, lo que le permitió a Viola concentrarse en otras áreas de su vida, como el trabajo y los estudios. Esta división de responsabilidades le proporcionó una sensación de equilibrio y armonía en su vida, permitiéndole encontrar tiempo y energía para invertir en su propio crecimiento personal. Además, el crecimiento de Vitia también fortaleció el vínculo entre los dos hermanos. Compartieron momentos especiales juntos, aprendiendo unos de otros y creciendo juntos a lo largo del camino. Viola admiraba la determinación y la resistencia de Vitia y encontraba inspiración en su capacidad para afrontar desafíos y superar obstáculos con valentía y determinación. Viola todavía estaba rodeada por la sombra del anhelo, incluso después del paso del tiempo. La ausencia de Sergei dejó un vacío en su corazón, una sensación de pérdida que no podía ignorar. Se permitió sentir el dolor de su partida, permitiendo que las lágrimas cayeran en momentos de soledad y silencio. A veces era difícil lidiar con la intensidad del anhelo. Viola se encontró recordando los momentos felices que había compartido con Sergei, las risas compartidas, los abrazos reconfortantes, los sueños que habían construido juntos. Cada recuerdo se sentía como un cuchillo afilado, cortando su alma y sacando a la superficie el dolor de su pérdida. Sin embargo, Viola se negó a permitir que su anhelo la consumiera por completo. Sabía que tenía un compromiso con Vitia, el deber de cuidar y proteger a su hermano menor. Incluso en los momentos más oscuros de su tristeza, encontró la fuerza para levantarse y seguir adelante, centrando su atención en el bienestar de Vitia. Fue un delicado equilibrio entre honrar la memoria de Sergei y permanecer allí para Vitia. Viola entendió que necesitaba cuidarse para cuidar a su hermano, por eso se permitió llorar, pero también encontró formas de fortalecerse. Buscó consuelo en los amorosos brazos de Vitia y encontró consuelo en la profunda conexión que compartían. Con el paso de los días, Viola descubrió que extrañar a Sergei era una parte inevitable de su proceso de duelo. Aceptó los altibajos de sus emociones, permitiéndose sentir el dolor de su pérdida y al mismo tiempo celebrar los recuerdos felices que compartían juntos. Viola se encontró en medio de un proceso de transformación, un viaje hacia la superación del pasado que la perseguía. El peso de la pérdida de Sergei todavía pesaba mucho sobre sus hombros, pero estaba decidida a no dejar que eso la atara al pasado. Poco a poco, empezó a aceptar la realidad de que su vida con Sergei había llegado a su fin y dirigió su energía a construir una nueva vida para ella y Vitia. Este camino de superación no fue fácil. Había momentos en los que el dolor de la pérdida parecía insoportable, en los que los recuerdos de momentos felices con Sergei inundaban su mente y su corazón se contraía de anhelo. Sin embargo, Viola encontró consuelo en la presencia de Vitia y el amor incondicional que compartían. Él era su ancla, su fuente de fortaleza e inspiración para seguir adelante. Poco a poco, Viola empezó a rehacer su vida. Luchó por encontrar un nuevo equilibrio, afrontando las complejidades de la vida como madre soltera y proveedora de ella y de Vitia. Buscó nuevas oportunidades, tanto profesionales como personales, decidida a crear un futuro brillante para su familia. Además, Viola también se permitió explorar nuevas pasiones e intereses. Se sumergió en actividades que la hacían sentir viva y realizada, encontrando alegría en los pequeños placeres cotidianos. Se rodeó de amigos que la apoyaban y de una familia amorosa, y encontró apoyo y consuelo en la comunidad que la rodeaba. Con el paso del tiempo, Viola se dio cuenta de que superar el pasado no significaba olvidar a Sergei, sino honrar su memoria viviendo una vida plena y significativa. Mantuvo los recuerdos felices que compartieron juntos cerca de su corazón, mientras se abría a nuevas experiencias y oportunidades que el futuro podría ofrecerle. Viola y Vitia se encontraron en medio de una celebración especial, un hito importante que marcaba un año desde que se mudaron a su nuevo hogar. Mientras miraban alrededor de la casa, recordaron no sólo los desafíos que enfrentaron, sino también las innumerables alegrías que compartieron durante ese tiempo. El primer año en su nuevo hogar había sido un viaje de descubrimiento y crecimiento. Desde el momento en que pusieron un pie en esa casa, se enfrentaron a una serie de desafíos y obstáculos. Adaptarse a un nuevo entorno, construir una nueva rutina y afrontar las dificultades de la vida cotidiana requirió coraje y determinación. Sin embargo, en medio de tiempos difíciles, también había sido escenario de preciosos momentos de conexión y amor. Mientras celebraban este primer aniversario, Viola y Vitia recordaron los momentos que los acercaron más. Las conversaciones nocturnas, los abrazos reconfortantes, las sonrisas compartidas y los vínculos que se habían fortalecido con el tiempo. Recordaron las risas que resonaron a través de las paredes de la casa y las lágrimas que se habían secado con el calor del afecto mutuo. Cada rincón de la casa guardaba una historia, cada objeto un recordatorio de los desafíos superados y los logros alcanzados. Viola y Vitia caminaron por los pasillos con gratitud en sus corazones, recordando a las personas que los habían apoyado en el camino y las bendiciones que habían recibido a lo largo de este año. Habían enfrentado momentos de incertidumbre y adversidad, pero también habían experimentado una profunda sensación de paz y satisfacción. La casa se había convertido en un refugio seguro, un lugar donde podían ser ellos mismos y encontrar consuelo en los brazos del otro.